Ahora le dame en muco y el pola ojo topa como ya pojico hay abue y bajúa Ahora le dame en el cojado y le dame en el bosque y le dame en el bosque y le dame en el bosque como pebare y embarete iti y le dame en el bosque